Bueno, comenzó nomás, Racing Boca en la cancha de Racing, Boca con un equipo totalmente alternativo, ya te ponen un partido un martes a las 7 de la tarde, cada vez se hace más difícil mirar esta Copa de la Liga, de verdad, en serio, es ya una cosa de loco, ya no sabés ni cuándo juega ni a qué hora, es una cosa increíble, pero bueno, no sé ni quién la está peleando la Copa de la Liga, creo que está Belgrano primero en un grupo y en el otro, no sé si Independiente, pero no sé, la verdad, no sé, River en dónde está, una cosa increíble, pero bueno, acá estamos, hay que ganar este partido, es importante, es importante para lo que respecta a la Copa de la Liga, por supuesto, lo importante es el 4 de noviembre, verdaderamente, pero este partido hay que ganarlo. Muy buena Boca, muy buena Boca, muy buena Boca jugando de primera, me gustó Boca, ay, 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 bueno, parece que seleccionó Benito, cuando apoya la rodilla, cuando apoya la pierna izquierda, puede ser, ay, la puta que lo parió, bien, mamá querida, pensé que le daba a Pioz bien, no le dio, la hizo muy bien, y después Baltasar Rodríguez no termina definiendo bien, la verdad que bastante floja la definición, pero creo que ni él se esperaba el pase de Pioz, justamente. Uy, la puta madre que me parió, qué linda Boca, qué linda Boca, dale Boca, bueno, bien Boca, bien, muy bien Boca, bien Breasco, me está gustando, está rápido, la verdad que está rápido Breasco, y el Chelo Weyand definió, no sé si quiso hacer eso, capaz la quiso controlar, pero no, no, claramente, orientó el pie para darle al arco y no entró de pedo, la verdad que en estos 15 minutos está haciendo claramente superior a Boca, llegó dos veces muy clara, y una tercera que casi es un buen pase de Sarachi, pero Racing va muy mal, o sea, no está acorde al partido, a lo que se juega, Racing no tiene nada, solamente tiene que jugar esta Copa de la Liga, y sinceramente no termino de entender muy bien qué carajo está pasando en Racing, ¿por qué no juega Almendra hoy, por ejemplo? Explíquemelo, los hinchas de Racing que me temiendo, ¿por qué no juega Almendra de titular hoy? No entiendo qué está lesionado, está mal, no sé, Vecchio, ¿qué pasó con Vecchio? O sea, fue la figura de campeonato que Racing peleó el año pasado, no entiendo ahora. ¡Pisó la pelota, se mete, Mura, cae Mura! ¡Vale, Boca, meté, meté, meté! ¡Sacala, pelotudo! ¡Qué buena tajada de Chiquito, eh! ¡Qué buena tajada de Chiquito! ¡Mamá, querida, de esta altura del partido, tener que seguir bancándose, que el central de Boca sea Roncaglia, boludo! ¡Dios mío! Yo sé que no es el titular, que no juega, pero... ¡Uy, Dios mío, boludo! Es muy tedioso verlo a Roncaglia, muy tedioso. ¡Tiro! ¡La tiene Juanfer para Roser, 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 Roser! ¡Vamos! Bien, Chiquito, carajo. Bien. Me está empezando a romper las pelotas este muchacho Ramírez, ¿eh? Y no el de Boca, el árbitro. Ya me está empezando a romper las pelotas, porque no viene de hoy la cosa, ya viene de antes la cosa con este muchacho, ¿eh? Ya viene de antes. Atajadón de Chiquito Romero. Ahora, al revés de lo que fueron los primeros 15, donde Boca tuvo las más claras, ahora las más claras son de Racing. Y la figura está empezando a ser chiquito. ¡Va Weygan, tira centro! ¡El arquero! ¡Uy, la puta que me parió, boludo! Pensé que traba. La vi adentro, te juro por Dios. Bien, Boca, ¿eh? Me está gustando el partido de Boca. Por más de que ha sufrido, me está gustando ofensivamente. Defensivamente, yo siento que está faltando un mediocampista. Claramente está faltando un mediocampista. Pero si se retoca esa mitad de cancha, Boca puede adueñarse del partido directamente, ¿eh? No te la puedo creer, boludo. Bien Sarachi, ¿eh? Me gusta Sarachi. Me está gustando Sarachi. Me está gustando. Se mete por el pasillo interno, pica. Está rápido. Me gusta, me gusta el partido que está haciendo Sarachi, ¿eh? Está bien, Sarachi está en deuda. Sarachi está en deuda. Sigue en deuda, ¿eh? Un partidito contra Racing y contra Central de no sé dónde, no. No paga lo que hizo en el Clásico. Tiene todavía deudas. Por lo menos conmigo. Bueno, retoca el mirón lo que estábamos marcando en el primer tiempo y es que faltaba gente en la mitad de la cancha, claramente. Tanto para defender como para atacar. Ingresa Medina, ingresa Paul Fernández. Supongo que Paul se pone de cinco porque salió Campuzano. Sara Legui a la derecha, Medina a la izquierda. Veremos cómo se desarrolla ahora Boca. Me parece que ahora está un poquito más ordenado en la mitad de cancha. Almendra. Vale, poneme el partido, forro de mierda. ¿Qué me pone de los suplentes de Racing? ¿Qué carajo me importa? Para acá Baltazar Rodríguez, que bien la bajó para Roja. Mirá cómo la terminó el 3 de Racing, boludo. Eso le juro por mi vida. Que pasa en la isla en un partido de Telmo y se putea, boludo. O sea, qué hijo de puta, boludo. ¿Cómo la terminó el 3 de Racing? Bueno, cambio en Racing. Se va Juanfer. Entra Vecchio, que sorprendentemente es suplente en Racing. Nadie sabe por qué. Yo por lo menos que lo veo de afuera no tengo idea. Un tipo como Vecchio, que para mí es un gran jugador. Se rompió el oligamento, por supuesto. No sé, o sea, sé el por qué. Pero era raro que ya, estando recuperado hace bastante tiempo, no haya jugado hasta ahora. Cambio en Boca también. Entra Langoni y se va el Beto Briasco. Para mí se están apurando con Langoni nuevamente. No es para Langoni. Acaba recién de venir a jugar un par de minutos. Y de hecho, Briasco estaba jugando bien. Me parece que era de los mejorcitos. Este es uno de esos tantos cambios de Almirón que no termino de entender del todo. Está la bestia, ganó. ¡Qué lindo, Buccio! ¡Oh! ¡No, upside, upside! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Mirá cómo te cobra el upside. ¡Qué linda, boludo! Mirá la que hizo Marentiel, boludo. Y la que hizo Lango también. No sé si es upside, ¿eh? Yo tengo mis dudas. A ver, vamos a verlo. Yo tengo mis dudas, gente, de si es upside o no. ¡Ay, sí, boludo! Es upside. La puta madre. Pero qué bien Langoni, boludo. Qué tipo que tiene gol. Es increíble, boludo. Es increíble, Langoni. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Valentini tiraba en el piso. La puta que lo parió. La rodilla me parece que es, ¿eh? Se le quedó enganchada la rodilla cuando se tiró. Bueno, ahora veremos. No importa igual a dónde es, pero claramente no está para seguir. Mamá, querida. Esto es... Es acá, ¿eh? Lo marcaba en Selmino. Quedó para Vecchio. Era obvio que nos iba a meter Vecchio, boludo. Era obvio que nos iba a meter Vecchio, boludo. Bueno. Mamá, querida. Gol de Racing. Era obvio, era obvio que nos iba a meter el Gol Vecchio. Pero obvio, o sea, era cantado, boludo. Era cantado que nos metía el Gol Vecchio. Qué hijo de puta. Otra vez por el sector izquierdo donde... Es donde te doblan. Queda largo, ancho Boca. Quedó muy ancho. Pase para afuera, salieron todos. Y Boca termina sufriendo que Valentini se va, claramente. También, por supuesto, es un defensor menos. Eso influye. Define, mirá dónde define Vecchio también, ¿no? Adentro del área. Zona recontra jodida. Para tipos como este, como Vecchio, que le pegan bien a la pelota, que no necesitan de... de... mucho partido, que con que tengan una como la que acaba de tener, pues una la que tiene, te la manda a guardar. Mano. Mirá Ramírez, las ganas que tiene de no cobrar nada el hijo de puta. No llegó Vecchio a... Ni al corne que ya está... Pí, dale, tiralo. Qué hijo de puta. No, si Ramírez no te va a dar nada, ni la hora te va a dar Ramírez. Y a todo esto, te diste cuenta que no te pasaron una vez la repetición de la mano, ¿eh? Una, ¿eh? No te pasaron la repetición de la mano, ¿eh? El VAR se tiene que ir. No tiene que estar mal. No tiene que estar mal, VAR. Tienen que sacarlo. A la mierda. Es todo mucho más turbio con el VAR que sin el VAR. Realmente, ¿eh? Mucho más. Travino al centro. ¡X! ¡Ay, la puta que me parió! ¡La puta que me parió, boludo! No puede ser, boludo. ¡Dios mío! Bueno, parece que no fue mano. Pero es raro. ¿Por qué no te pasan la repetición, por ejemplo, en el momento? ¿Por qué te la tienen que pasar 8 horas después? ¿No será que juegan con la posibilidad de que la gente apueste a que hay penal para Boca? Digo, ¿no? Me parece. Se me ocurrió recién. Se me ocurrió como idea loca, ¿no? ¿Por qué será que no te muestran la repetición en una jugada que ahora la ves y si claramente no fue mano? Pero ¿por qué en el momento no te la pasan? ¿Por qué? A mí se me ocurrió, viste, recién. Pensé, digo, ¿no será que juegan con los que apuestan? A ver si hay penal para Boca. Te apuesto penal para Boca. Pidieron todos mano. No me pasas la repetición. Te apuesto que hay penal para Boca. No me cobrabas penal para Boca. Y dos horas después me demostras que claramente no había sido mano. Cuando esa repetición la tenés al instante. No es que tenés que esperar 5 minutos. La tenés al instante. Se me ocurrió, viste, como cosa loca. Quedó para Sarachi, tira centro. Vamos, bestia carajo. Vamos. Concha de su madre. Bien, boludo, bien. Bien, la puta que lo parió. Qué linda que metió Merentiel, boludo. Qué linda la que metió. Y qué bien Sarachi, buen centro de Sarachi. La hizo toda Merentiel, boludo. Totalmente toda. Qué bocha que metió. Y qué tibio, boludo. El que cerró de Racing. ¿Quién es? ¿Cigali? Pero, ¿por qué no se tiró? No entiendo el movimiento de Cigali. Fue rarísimo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Miguel. Qué lindo. Dale, Boca, dale, Boca. Dale, Boca, dale, Boca. Hijo de puta que sos, Ramírez Sorete de mierda. Boca vino al centro de Vecchio. Solo, boludo, Cigali. La concha de mi madre. Solo, boludo, Cigali. La concha de mi madre. Solo. La puta que me parió, boludo. No hay un tipo que mire pa'l lado, boludo. No hay un tipo que mire pa'l lado, boludo. No hay un tipo que mire pa'l costado. La concha de su madre. No hay un tipo que mire pa'l costado. Diga, Cigali está solo acá, amigo. Bueno, muy mal marcado, evidentemente. Jate de romper las pelotas, boludo. Qué bronca me dan estos goles de pelotudo. Qué bronca me dan estos goles de pelotudo. Qué bronca me dan estos goles de pelotudo. ¿A quién marca Roncaglia, que es el central de Boca? ¿Central va con central, boludo? ¿A quién poronga marca Roncaglia? Explíquemelo. Mirá el Sorete a Almendra cómo se le tiró a los pies, ¿eh? Es Sorete, Almendra. Es Sorete. Es Sorete. Mirá cómo se le tiró a los pies. Es Sorete de mierda. Es de Sorete. Esto que hizo Almendra es de Sorete. De tipo Sorete. Bueno, ganó Racing. Ganó Racing. Esta copa de la liga entre que es inmirable y que cada vez que Boca juega un partido lo pierde. Me da una calentura, boludo. La concha de su madre. Me va a hacer el análisis en caliente, gente. Nosotros nos vemos. Cuídense. Y si quieren saber mi opinión del partido, vean el análisis. Chau.